La Defensoría del Pueblo ha condenado y seguirá condenando el uso de la violencia como la toma de carreteras. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, condenó la violencia con que se han realizado las huelgas de maestros en estos últimos años y exhortó a los gremios a hacer sus reclamos sin amedrentar a los ciudadanos. El derecho de huelga, el derecho de protesta son derechos fundamentales, pero que deben ejercerse respetando los otros derechos. En una sociedad democrática los derechos pueden llegar a vivir en tensión, incluso podrían llegar a confrontarse, pero en estos casos deben respetarse los derechos de los más vulnerables. En un contexto de huelga y de protesta de profesores, los más vulnerables son los estudiantes. En el año pasado, en la huelga de maestros, cerca de 3 millones de estudiantes se vieron afectados por la suspensión de sus clases y cientos de ellos no las recuperaron. Por eso, para la Defensoría del Pueblo, la educación pública es un derecho fundamental y negociable de los estudiantes. Afectarla de cualquier manera y por cualquier razón, agudiza la desigualdad educativa que afecta a los estudiantes con menos recursos. Por ello, apelando al diálogo, el Estado está en la obligación de hacer sus mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores. Resaltó además que deben mejorar su conducta para evitar que sus alumnos aprendan que los problemas se resuelven con violencia.